Estamos en la intersección entre la costa y la avenida Constitución. Ya pasaron 45 minutos de las 4 de la tarde y en este lugar se puede apreciar cómo comienza esta revista naval. Se puede ver muy de cerca la Fragata Libertad. Miles de marplatenses y turistas se pasean por la costa de nuestra ciudad para poder darle el mejor recibimiento. Toda la familia. ¿Desde qué hora están acá? No, somos de acá, de Mar Plata. Así que estamos allá hace un ratito. Cuénteme, ¿qué se trajeron? ¿Oculares, sillitas? Todo listo para poder disfrutar de este paisaje. Una pregunta, ¿cómo están? ¿Disfrutando de la llegada de la Fragata? Sí, un poquito. ¿De dónde son? De Rosario. ¿Vinieron a ver la Fragata o estaban acá de vacaciones? No, estábamos de vacaciones acá. Bueno, vi cuando iba lejos, pero ya se divisaban los palos y el mástil, así que, bueno, ahora que la tenemos cerquita, es muy bonita. 17 horas y 32 minutos, estamos en el Parque San Martín, miles de personas siguiendo a la Fragata, algunos en auto, otros desde este lugar y caminando por la costa. En estos momentos, está entrando al puerto Mar Platense, el momento más esperado para, seguramente, en minutos nada más, ya estar en lo que es la base naval. Y miles de personas en toda la costa. Por ejemplo, aquí, en lo que es el Parque San Martín. Fíjense, con fotografía en mano, algunos filmando, otros saludándola desde la costa. Y la bocina de los vehículos, viviendo una verdadera fiesta. La Fragata vuelve y la recibe Mar del Plata. ¡Ay, es lo más lindo que hay! ¡Emocionante! ¡Es tan lindo tenerla acá en nuestra patria argentina! ¿Desde qué hora están acá? Y estamos desde las 5 de la tarde. Emocionadas, saludando, esperándolas hace mucho tiempo. ¿Encontraron un lugar ideal? ¡Emoción! ¡Sí, me encanta! Encontramos un lugar ideal. Ideal. ¡Sí, me encanta! Y se venó rápido todo este sector, ¿no? De gente que la viene siguiendo. Sí, sí, sí. Muy enseguida fue toda la gente. Así que fue grandioso ver todo esto. ¿Se van a quedar también para el acto? Sí, nos vamos a quedar hasta la noche. Vemos los fuegos artificiales y todo, queremos ver todo. Se vienen como una fiesta. Encantada, sí, 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 sí. Para nosotros es una fiesta. Hace mucho que estábamos esperando. Hace muchísimo esto. Elegimos este punto porque es el punto que mejor pudimos encontrar. Pero nos costó trabajo llegar. Mucha gente. Bueno, ¿y cómo se observó por los binoculares? Con esto hoy estoy de cuenta que la teníamos al lado. Lástima que no pudo despegar el velamen. Mucho viento por el velamen. Pero estaba linda. Muy linda. Sobre todo también con el acompañamiento de las otras embarcaciones también y la familia. Sí, fundamentalmente la familia y las demás embarcaciones. Las corbetas que aparecían acompañándolas. Estaba linda. Muy linda. Muchísima gente en todos los sectores. En todos los sectores. Desde Constitución hasta el puerto. Muchísima gente. Vengo de allá atrás y que mucha gente. ¿Y qué le parece este recibimiento que le da Mar del Plano? Me gustó. Puedo haber visto muy bien desde afuera. Así que pienso que fue muy buen recibimiento. Estés sacando fotos y algo filmamos. La verdad que tenemos una vista justo acá, Bárbara. El momento esperado era, ¿no? El momento esperado, sí. Nos costó bastante encontrar estacionamiento. Pero no nos podíamos perder este momento. Y encontraste un muy buen lugar. Para poder sacar fotografías. Para poder filmar. Excelente. Y de acuerdo, tengo uno de la vista de la fragata con el monumento a San Martín que está espectacular. Y sobre todo también el acompañamiento, ¿no? De las otras embarcaciones le dan una postal también diferente. La verdad que hermoso. Hermoso y me alegra de que se haya hecho esto. Esta iniciativa fue espectacular. Y mucha gente. Lo que llama la atención también es que la acompaña caminando, ¿no? En la costa. Sí. Y estaba viendo allá en la zona del Golf. Es impresionante la cantidad de gente que hay mirando. Y también debe haber gente sacando fotos, filmando. Esto hoy es un día de fiesta. ¿De dónde son? De acá de Mar del Plata, nosotros somos de acá de Mar del Plata. Entonces la vivimos bien nuestra. Bien nuestra, bien nuestra.